¿Qué vamos a llevar en días como hoy al sube y al baja de esta mañana a las 9.43? Maribel Sánchez de Aro, muy buenos días Maribel. Hola Juan Rao, buenos días. ¿Dónde ponemos el sube? Pues mira, hoy le vamos a dar un sube a David contra Goliat. Se reedita la leyenda. El protagonista del día, curiosamente, se llama David. Y le ha ganado un pulso a un banco, a Bank Inter. Que sería Goliat en este caso. Ahí estamos. Un juez ha anulado la deuda que contrajo por un producto financiero de alto riesgo. David González Manso hace tres años contrató a nombre de su empresa un producto especulativo de alto riesgo. Y no sabía exactamente lo que era. El empleado del banco, de este banco, se lo explicó vagamente. Él pensó que era un seguro contra las subidas del Uribor. Y no se dio cuenta de lo que tenía entre manos hasta que se encontró con un descubierto de 17.000 euros. Para saber más, hemos llamado al protagonista de la noticia. David González Manso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cómo fue contratar ese producto? Pues nada, nosotros en principio se puso en contacto con nosotros el banco para ofrecernos una póliza de crédito y una línea de descuento, que son los productos que utilizamos nosotros habitualmente. Y entonces, bueno, nada, nos dieron condiciones, firmamos eso y entonces, nada, vino otra vez el comercial a vernos. Y nos ofreció un seguro gratuito de cobertura de tipos de interés para protegernos de las posibles subidas del Uribor. Todo siempre vinculado a los dos productos anteriores. Bueno, yo en principio pues me fío un poco del criterio de este hombre y la verdad que se lo firmé. Y nada, resulta que en vez de ser un seguro gratuito sin coste para nosotros, pues resultó ser un producto especulativo de alto riesgo. Con, pues claro, con la penalización que conlleva, pues firmar un producto de este estilo. ¿Y qué le dijeron en el banco cuando fue a reclamar? Nada, yo cuando me llegó un cargo negativo de 1.500 euros me puse en contacto con el banco para que me explicaran un poco el producto. El banco, pues la gente que estaba en aquel momento en la oficina tampoco sabía muy bien el funcionamiento del mismo. No eran capaces de explicarme pues nada al respecto. Intenté cancelarlo. Me dijeron que eso tenía un coste. Intenté que me dijera la fórmula de cancelación de ese producto, el coste que tenía. Tampoco lo sabían. Me dieron muchas vueltas. Y al final me dijeron que sí, que tenía un coste y que eran 11.000 y pico euros para poder cancelar el producto. Y, claro, usted va a los tribunales, demanda y ahora el tribunal lo que hace es liberar a su familia de pagar esa deuda. Pues sí, gracias a Dios la justicia en este país funciona. Y entonces, bueno, lo que se ha dado cuenta el tribunal es que este producto no era adecuado para una empresa pequeña y familiar como la nuestra. Y entonces, sí, lo que hicieron fue simplemente rescindir el contrato por vicio en el consentimiento a la hora de firmarlo y dejarlo nulo y sin efecto alguno. Muy bien, pues muchísimas gracias David González Manso. Tengo entendido que hay muchos más afectados como usted, personas que se han unido a través de Internet, ¿no? Sí, la verdad que hay un montón de afectados en España. Habrá como unos 20.000 y que sepamos. Existe un foro que se llama noclip.es donde están recogidos muchos de estos afectados. Y, bueno, nos hemos unido porque es un tema que, la verdad, que a todos nosotros se nos escapa. Porque es un tema muy complicado y muy complejo en Farragoso. Y entonces, bueno, gracias a Dios nos hemos unido en este foro que se llama noclip.es. Y, bueno, ahí ponemos, pues, nuestros... Vuestros casos y la posibilidad de solucionarnos. Y la posibilidad de solucionarnos. Muy bien, muchísimas gracias David. Un abrazo.